2 conmigo aprión ojo ap loco conmigo no el para que la gente no tiene que verificar por favor ojo la verdadera de la vida Un hombre lobo en esquema... Un buen hecho. Saludadis, saludadis por la banda de la cámara. Simona, Simona, a la cámara. ¡Quién vino ahí! ¡Quién vino ahí! ¡Es horrible, una pia...